¿Qué es la evolución de la evaluación? Muchas gracias a la Fundación y a UDIMEN en España por haber organizado este encuentro de formación internacional del proyecto MUSE Live Friends, que fue muy productivo y estamos todos con excelentes ideas y llenos de voluntad de empezar a trabajar en el segundo leg de nuestro proyecto. Gracias. Hola. Hola. Neste encuentro aprendí imenso. Fue maravilloso poder contactar con artistas, profesores de otros países. Ya lo teníamos hecho online con algunos países, pero presencialmente, con tanta gente, no, adorei esta parte. Voy cheia de ideas, también, para poner en práctica con mis alumnos, compartir con mis colegas de escuela. Y creo que fue fantástico ver la arte y la educación de manos dadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y llevamos mucho trabajo para hacer de aquí en diante. A proximidad que encontramos aquí será essencial para desarrollar el proyecto Erasmus que tenemos en manos y eso es muchísimo importante. Además, estar con todos vosotros y saber lo que ustedes hacen, lo que ustedes piensan, trocar impresiones con todos es muy agradable. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la FIMA.